Hoy comentamos en nuestra línea editorial las exigencias que el Partido Nacionalista Vasco ha puesto encima de la mesa de negociación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de reconocer el derecho a decidir de los vascos de establecer un nuevo estatus político de bilateralidad entre el país vasco y España sin ninguna sumisión, dicen ellos. En el fondo se trata de las posturas que el PNV mantiene tradicionalmente, así que no son de extrañar. Lo que pasa es que esta exigencia pone de manifiesto todos los condicionantes y contradicciones internas que tendrá esa llamada mayoría de progreso que trata de conformar Pedro Sánchez. A las exigencias del PNV habrá que añadir pronto las de Compromís, las mareas gallegas, Esquerra Republicana y, por supuesto, las de Podemos. Todo ello va a convertir el ejercicio de gobernar, de una hipotética mayoría encabezada por el líder del Partido Socialista, en un juego continuo de cesiones que colocarán a ese Ejecutivo en una situación de permanente inestabilidad, con daño para las instituciones y también para el crecimiento económico. En todo caso, los varones del Partido Socialista en el Comité Federal impusieron al secretario general como línea roja la cuestión de la unidad de España. Veremos cómo salva este escollo Pedro Sánchez. Y también, por último, no hay que olvidar que una gran parte de su electorado se sentiría traicionado en caso de ver estas cesiones, en caso de ver que corre riesgo la unidad nacional consagrada por la Constitución.